¿Está el objeto, Raza? Son las 12 de la medianoche, Raza, aquí en Valladolid, Tamaulipas, y estamos grabando un objeto, Raza. Acá está la luna, vean. Ahí está el objeto, Raza. Son las 12 de la medianoche, Raza, aquí en Valladolid, Tamaulipas, y estamos grabando un objeto, Raza. Acá está la luna, vean. Raza. 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 Raza.